Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien acá. Ya se aproximan las Navidades, ¿no? Ya se aproximan, sí. ¿Cómo? Por el frío que está haciendo. Falta la nieve de la Navidad. Sí, pero eso es en los cuentos, ¿no? Sí, como en los cuentos, bueno. Ya sé. No tenés el programa de la nieve. El próximo programa hacemos caer la nieve. Ajá. Debe haber una función, debe haber una función. Sí. Entonces, sí, las luces de Navidad, ¿no? Las luces de Navidad que invadió la ciudad. ¿Cuántas luces, no? Hay por todos lados. Bueno, parece ser que es solamente en el centro de la ciudad, que las afueras no tienen derecho a esta iluminación. Los ricos, los ricos y los turistas, la verdad. Bueno, Plaza España está preciosa. Llena, pusieron ahí un pino, un abeto, ¿no? De 15 metros de altura. Está muy linda. No está terminada, pero ya está abierta al público. Sí. A esa zona. La gente la utiliza. Bueno, hay Navidad para todos, cuando llegue. Esto es prematuro, pero ya están abiertos todos los negocios, ya están con los chichis de Navidad. Claro, claro. La comida, sobre todo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula tu cuento? El cuento de hoy se llama La Marcha. La Marcha. La de sensibilidad. La Marcha. El mundo se deforma y crece en esta parte de la ciudad, derrotados por la falta de dinero y el hambre. Hay una mezcla de imágenes entre los que sonríen y los que lloran sobre los hombros del que está a su lado. Esta tarde habían decidido realizar una marcha de protesta para hacer sus reclamos frente a los altos jefes que eran los dueños capitalistas de grandes empresas. Amparados por una ley que había que modificar. Más justa, más igualitaria. Que se pensase en una distribución de las riquezas de otra manera. Más justa, sin mártires. Nos vi que caminaban hacia la muchedumbre con un delicado andar que es el de los marchistas de las protestas. Un requerimiento en paz. Pero todo se desordena bajo la lluvia que comienza a caer lentamente. No una marcha triunfal. Sino un camino hacia algún triunfo que no sabían en definitiva cuál sería su desenlace. Marchaban luciendo su escudo de combate, que eran banderas, flameando en el aire con consignas. Y sin ninguna otra armadura. Sin ningún pecto de latón que los protequiese de cualquier malentendido. Eran un montón de dientes apretados escuchando caer la lluvia atentamente mientras sus ojos recorrían el paisaje de esas calles mojadas por goterones de odio. En sus caras, casi imperceptibles, se veía la mueca de la muerte sonreír. Las amenazas estaban ocultas tras los primeros acuerdos que brillaban por su estupidez y su falta de coherencia con la realidad planteada en los reclamos. Había que tener cuidado con cierto fanatismo que no sirvió nunca para nada y que mostraban las fisuras de algunos compañeros que habían caído para siempre en una lucha insensata. Mejor sería negociar y eso era lo que querían. Pero también sabían que existían los enfermos de la vanidad, aquellos que se consagraban héroes y que mirándolos a los ojos no emitían ninguna señal de aprobación donde ningún acuerdo sería posible. Pero a los que se les podía ver la sonrisa de la muerte reptando entre la rabia y el llanto en esa noche de lluvias grises que presagiaba que iban a perder de una mala manera como inocentes. Se oía la ciudad crujir en el silencio y retumbar a medida que crecía el desafío. Había en el aire flotando un dolor común y a la vez distinto pequeños gemidos de la ciudad que cede ante tantas cosas que vienen a golpear a sus envejecidas calles. Hay que correr un riesgo para enfrentarse a la certidumbre establecida que los mantenía adormecidos pero que a la vez los asustaba y daban ganas de rendirse a veces y postergar el desenlace. Ella caminaba lentamente junto a los otros podría llamarse Ángela o Lucía y su boca se abría en un grito su boca se tensaba se apretaban las mandíbulas sus manos temblaban nerviosas sosteniendo su pancarta el pecho se le ahueca y encoge por el peso del dolor contenido da un poco de miedo mirarla entre la multitud que camina silenciosa sin detenerse tampoco se la puede escuchar serenamente en su grito que reclame el alimento necesario para calmar la angustia un grito sibilante saliendo por la abertura de su boca que dice tenemos hambre queremos comer de pronto se escuchan dos disparos y el cuerpo de ella cae y la calle se rompe en dos calles rotas y cuerpos caídos al balazo sin orificio de salida que dicen que no hay salida alcanzo a verla con vida su cuerpo temblaba y comenzaba a sentir frío se hace un silencio eterno y todo empieza a congelarse se hizo presente el eterno frío de la muerte que se estaba haciéndose cargo de ese cuerpo la luz desaparece no hay calor no hay energía en esa temblorosa calle hay gemidos y un dolor mudo y expectante un riesgo que visita a escapar llegan a rodearla rostros desconocidos el destino ya hace en los surcos de su mano en su delicada mano de mujer una mano también culpable y temerosa marcada por hechos dolorosos sin formas definitivas huyendo de la buena suerte sus últimos latidos resonando sobre todo el asfalto de la ciudad y el sacrificio de una ejecución sin sentido el miedo el miedo vistiéndolos a todos con un manto de horror porque la gente no quiere morir no quiere sufrir quiere seguir adelante y quiere aprender a defenderse yo la veía morir y quise pedirle perdón perdón por los que caen para siempre sin probar una ternura última sin poder decir adiós abatida por la urgencia y abatidos por las ideas que trataron de imponer en ese estallido póstumo perdón por no escuchar las resonancias de su cuerpo o confundirla con una torpeza inútil que siguió todo como un capricho de este mundo donde ya no hay nada para ganar aunque también no hay nada bueno que perder salvo la vida esperábamos otra cosa tal vez que un milagro y pusiera un nuevo destino un destino que habían ganado pero que no pudo corresponderles la multitud arrasó y les dijo que no se queden allí que sigan caminando porque son demasiadas las memorias que se agolpan de un dolor común y a la vez siempre diferente en un momento el aire se volvió irrespirable la gente gritaba los manifestantes tenían miedo pero no se dispersaban había que seguir caminando nadie pensó que alguien podía caerse los gritos de libertad y pan se confunden con el desaliento alguien a los costados de la columna que avanza saluda las proclamas que entusiasma dentro de poco el silencio será quebrado la muerte pasará al olvido y se escuchará a través de los altoparlantes la voz del jefe anunciando el fin de las negociaciones en el margen de la vida en el centro de los sueños dorados el tiempo se va la vida escapa de los cuerpos que caen pero los ideales han quedado intactos aunque se deshojaran demorados habrá hombres y mujeres olvidadas habrá amores perdidos pero no habrá autocompasión habrá que seguir caminando por esas calles arrasadas en silencio porque ninguno querrá hablar ninguno querrá recordar la orfandad que los acompaña junto al abuso de la fatalidad el cielo dejó de llorar pero nubes negras quedaron flotando y nuevas sombras aparecen tomando el aspecto carnívoro de los grandes pájaros y otra vez lentamente irán creciendo los gritos de venganza y el clamor subirá con un nuevo temblor en ese penoso sector de la desesperanza que huye de la quietud y ahí termino muy bien muy bien Norma una proclama ¿no? bravo pero y entonces la chica murió la chica murió porque tiraron dos balazos en el medio de de la mar pero que dices que cuando la vio la vio todavía estaba viva ah sí cuando la vi la que la miró estaba ella se vio morir se la vio morir ajá ¿no? se cayó y después se tuvo que morir el movimiento de masa ¿no? ¿eh? ese movimiento de masa ¿no? sí sí y esa cosa ¿no? de como una marcha fúnebre parece cada vez que los veo marchando ¿no? también con esa cosa ¿no? una lentitud puesta y en esa marcha y en esa cosa de que hay que seguir caminando hay que seguir caminando ¿no? sin detenerse bueno en la lucha esta por sus proclamas ¿no? todo el mundo lucha por defender lo suyo por aprender a defenderse ¿no? cuando te tiran en un hueso en vez de tirarte una carne ¿no? cuando te tiran una miseria cuando tiran ¿no? es un insulto cosas que pasan habitualmente ¿no? en estas semanas pasaron cosas así en la realidad hubo marchas y hubo peleas y hubo la ciudad ahí en esos momentos es otra forma es otra cosa ¿no? un campo de batalla que cosas ¿no? que increíble que que movimientos ¿no? la muchedumbre se mueve ahí no porque vimos las manifestaciones en Cádiz ¿no? en Cádiz que vimos ahí las manifestaciones de los metales ¿no? los metales protestando y sí salir a la calle ¿no? de situaciones ¿no? dice que es así que se consigue que se consigue algún algún derecho que no hay otra manera por ahora pero claro es mucho sacrificio es mucho sacrificio para la gente sí después estas cosas inesperadas donde si hay un muerto ya todo se transforma ¿no? si alguien muere y alguien siempre alguien muere ¿no? o alguien se vuelve loco y empieza a disparar una bala perdida te una bala sin salida ¿no? es la bala sin salida esa sin orificio de salir porque no hay salida que bueno que bueno que bueno eso que bueno no hay salida y después esa cosa de morir así ¿no? sin poder despedirse sin en la urgencia ¿no? morir de una urgencia es porque qué frialdad ¿no? se cayó y se murió sí, claro pero también pensé que uno no se da cuenta ¿no? se duerme y se apaga se duerme que no se da cuenta que muere sí seguramente sí bueno aunque pensé que la muerte en este caso no debía doler no la muerte no le duele al que se muere es decir está inconsciente le duele a los demás a los que miran ¿no? mirar morir es una en el hospital también pasa eso ¿no? ves morir y eso es un honor bueno pasemos a otro tema demos vuelta la página tenemos todavía esa pequeña joya que no hemos terminado nadie me lo pidió ajá me decían partir el pan y repartirlo porque la vida es sólo el manotazo que derriba la muerte y acudía apresurosa porque todo podía ser de todos y la grandeza es el desfile de actos cotidianos fugaz presente tratando de abarcar al mundo y penetrarlo había palabras como soles en la mesa y el mundo zumbaba en cada recorrido de la luz hasta que el día se desmoronaba y todo cambiaba al color de las sombras mientras alguien doblaba por la esquina queriendo robar algún amor algún sueño perdido alguna ligereza para aliviar el peso de la espalda nadie me lo pidió pero hablé de lo que no conozco y fui uno más de aquellos que quedaron vivos después de los bostezos y nada más que por estar llegué hasta las aguas del arroyo donde mojé mis labios en la piedra que goteaba y toqué la tierra humedecida donde crecía el musgo que se pegó a mi piel y fui la verde imprecisión temerosa y profética como de infancia vivida en las veredas solo al amparo de gorriones nadie me lo pidió pero gané futuro en cada paso sin mirar para atrás cayendo como cae el día en un corredor interminable donde nunca se apaga la fábrica de sueños y apenas un rasguño es la dedicada marca de mis pies sobre el silencio la noche como un pájaro azul lleva en su pico las horas ya vividas y el viento borra las colores que a ciegas tine en el tiempo yendo en busca de algunas claridades y aunque nadie me lo pida dejo algunas plumas que no sirven para el vuelo sombras que son palabras enhebradas bordando cicatrices invisibles y un puente colgante donde se balancea mi nombre hasta el vértigo de las gotas de aguas estremecidas muy bien muy bien babo babo sí igual aunque nadie me lo pide escribo encajes de borillos la noche se abrió en la ventana y el cielo quedó esperando pájaros mañana será todo distinto pero ahora es mío infinito mañana será una madrugada con silencios entre los que pasarán las sinfonías solares volviendo fosforescentes los frascos de mi cuarto el rocío perdido entre los riullos despertará al dueño de las vacas que saldrán a iniciar el ritual de cuatro estómagos pastando sin saber nunca que junto a ellas iba mi temblor a contemplarlas a causa de mis ojos que las miran salieron devoradas por alguna locura desatada que se clavó en sus redondos ojos fijos haciéndome pensar en la inconstancia de esta tierra y en la fragilidad con que existieron los días de mi alma la que fui y estoy siendo se acompañan tomadas de la mano saltando al ritmo de un corazón que vibra como un río y se preguntan por aquellas tardes en que plegarias de países olvidados salían a la puerta de la casa a tejer sus encajes mientras pequeños remolinos de hilos traían las ausencias a sentarse con ellas porque eran íntimos y habían partido de forma inexplicable apenas una imagen junto a un lejano mar cubierto de pañuelos y una encima historia pegada a sus polleras sin poder esconder las huellas de algún dios habría grabado entre sus piernas entreabiertas salpicadas con agua sal y granitos de arena océanos de espuma borran las huellas de los pájaros y cortejos nupciales anuncian haber llegado al borde de este mundo donde mujer y espuma inician el delirio con la luna y el blanco hilo dibuja sutilmente en el encaje el movimiento de sus brazos desnudos agitando el pasado sin rezos en la voz y dueñas de una memoria de borrascas muy bien muy bien ¿cómo? el encaje ¿no? de las mujeres en Portugal o en los barrios ¿no? salen a la calle a tejer encajes de bolillas y está en sus manos está todo el recuerdo de ese país lejano que dejaron muy lindo muy bien Norma así que dejamos unos poemas más ¿no? ¿cómo? dejamos aquí dejamos aquí por hoy dejamos aquí hasta que seguimos todavía no nos vamos de vacaciones así que seguimos el martes que viene aquí leyendo historias y cuentos muy bien Norma bueno un abrazo grande adiós hasta luego adiós adiós un abrazo CC por Antarctica Films Argentina